software shop la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en latinoamérica les da la bienvenida a esta presentación el día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor julio avila economista con experiencia en finanzas corporativas gestión de portafolios de inversión riesgos financieros con énfasis en business intelligence más de 12 años de experiencia en el ámbito de la administración de excedentes de tesorería con criterios conservadores de riesgos financieros sólida experiencia en modelamiento financiero análisis bajo escenarios de incertidumbre y project finance bienvenidos la idea del día de hoy es poder brindar algún tipo de bueno de compartir conocimiento propio de lo que significa este administración de un portafolio sí pero y claro y todo esto bajo este con el apoyo de lo que es la herramienta denominada reisimulada sí entonces es me gustaría un poco este compartir los conceptos iniciales no qué cosa es un portafolio de inversiones no bueno eh hemos recogido a lo largo de los años algunos algunos conceptos propios no en la cual podemos definir aquí que un portafolio de inversión es una herramienta económica ok destinada para diversificar los ingresos mediante la inversión de distintos activos y llámense estos activos conservadores agresivos o o aquellos que me dan una pauta este bastante marcada lo que es la estabilidad del precio a lo largo de la línea del tiempo entonces pero y cuál es el objetivo no de poder distribuir este los recursos financieros entre distintos activos no o tipo de instrumentos pues la idea es poder generar una diversificación es decir que cuando el precio de un activo suba ok tengamos muy bien este controlado el hecho que el otro activo este no caiga en si no caiga en una magnitud tal que que borre las ganancias del activo que subió entonces esa es una es una primera parte de lo que podríamos este denominar que es la mitigación del riesgo sí entonces vamos bajando un poco más a lo que es una definición un poco más amplia en la cual podemos es identificar que un portafolio de inversiones ok es una combinación de distintos este instrumentos financieros a través del cual lo que hacemos es optimizar no optimizar una un indicador que me que me mira la rentabilidad un o sea estamos hablando de un tema este bueno para para todo gestor de inversiones y que en simultáneo lo que me haga es también minimizar lo que es el riesgo no también es una pauta bastante adecuada dentro de la gestión de activos no entonces en ese sentido la idea es poder tener un una combinación o sea un cesto este de bueno de instrumentos financieros que me permita una estabilidad no una estabilidad de lo que podría ser la generación de recursos no para que con estos recursos la empresa pueda cumplir con sus obligaciones corrientes no realizar algunas inversiones proyectadas no de acá un horizonte medio un horizonte largo no o simplemente acumular riqueza para poder en un futuro según las perspectivas no adquirir otra empresa o ampliar la planta o lo que más o menos se decida dentro de lo que es una una sesión de gabinete de un comité entonces ese es la el objetivo es contar con la estabilidad de los recursos a lo largo del tiempo para poder cumplir con las obligaciones o lo que se defina dentro de una estrategia corporativa luego de ello tenemos otro es otra definición no que un portafolio de inversiones es una cartera bueno hay la combinación ya de distintos instrumentos no compuesta por distintos elementos no que garantizan su efectividad y sustentabilidad no o sea que me o sea que me generen siempre réditos no pero que estos que estos réditos serán continuos no que en la medida no me generen este gastos y entonces es aquí donde podemos nosotros definir que todo portafolio de inversiones no se rige no en función a lo que un grupo mayor o la alta dirección pueda definirlo no en función a su tolerancia al riesgo no estos portafolios pueden ser conservadores pueden ser moderados o pueden ser también agresivos no y en función a estos lineamientos no este podemos ya definir una una estructura no una distribución una este y también tomar algunas medidas de lo que significa unas estrategias no ya sean muy activas o sea comprar y vender en el mercado no de forma dinámica de forma repetida o muy pasiva no comprar y mantenerlo el buy and hold y esto de manera repetida o si no una estrategia mixta no en la cual cuando se identifique se identifiquen alternativas o sea oportunidades de inversión aquellas que deben ser visas por la por la parte que o sea que está frente al mercado los que son este lo que están en el front office no puedan identificarlas no pero también tienen que tener este control necesario ya viene la parte del back office del middle office en la cual me miden los riesgos no sabes que este gestor sabes que front office no vayas por ese sector económico porque hay unas perspectivas de que puede caer sabes que front office no inviertas más del x por ciento en renta variable no porque porque la porque podría ser la que la plaza bursátil pueda estar cayendo y así podemos definir algunas estrategias como ven ahí es una es una forma de poder controlar los riesgos no es como un acelerador cierto que va de la desde la mano con un este con un freno no para poder siempre ir al este al objetivo no al punto final no entonces eso es más o menos este grande rasgo lo que podemos definir como un portafolio de inversiones no ahora les había comentado que es una combinación de activos una combinación de activos aquellos que están en el mercado entonces en el mercado lo que este más vemos son activos de renta fija y también activos este de renta variable los activos de renta fija pues se pueden pueden tener un como un sinónimo que son aquellos que son los bonos no que son los bonos que es que te dan cierta bueno que te garantizan no una rentabilidad periódica ya sea trimestral semestral semestral no este sobre capital que tú estás destinando en un momento este también se consideran menos volátiles no se considera y que y que la rentabilidad o sea los flujos que vas recibiendo a lo largo del tiempo son constantes son constantes entonces es aquí donde vemos que en el mercado hay distintas oportunidades para renta fija aquellos que tienen el riesgo soberano o sea el riesgo país no de riesgo de gobierno aquellas que son este que tienen una calificación de riesgo este triple a no que son bonos corporativos no que son las que tienen que cuyos fundamentos o sea este ya sean ya más que nada ya me dio a través de ratios financieros no me dicen que hay una baja probabilidad de que esta empresa no cumpla con sus pagos periódicos con sus cupones no también hay unas empresas que son calificadas como doble a no a o triple b y así mientras vaya este después mientras vayamos yendo en esa línea pues podemos ver que son que tiene mucha más este una salud financiera un poco más inestable entonces la idea es si somos conservadores recomendación ir a bonos este de gobierno o si no este bonos con una calificación en lo que concierne instrumentos de renta ahora sí la otra parte lo que son los de renta variable no bueno estos son instrumentos que en lo más son los que cotizan en las distintas plazas bursátiles con los que tienen su cierre no tienen sus cotizaciones al cierre de cada día bueno y esta y esta línea bueno y esta este cotización marca pautas a lo largo del día en el intraday podemos ver cotizaciones no bueno y estas son las alternativas que podemos ver cómo es que se miden este tipo de instrumentos de renta variable bueno ahí ya podíamos hablar algunos conceptos sobre este indicadores este técnicos no hay ahí este algunos este cuadros que nos puedan ayudar como indicadores del rci del martí no entonces ahí ya podemos ver este más en profundidad en futuros este webcast no cómo poder determinar la trayectoria de un activo de renta variable entonces ahí tenemos los dos grandes grupos renta fija y renta variable para que para poder nosotros estructurar un portafolio de inversión sí entonces este bajo esa línea entonces me gustaría ir un poco ya a la parte aplicada vamos a ir a nuestro excel de apoyo en la en la cual yo aquí bueno me permitió descargar algunas empresas acá tengo ocho empresas y empresas que acá los podemos ver este que pertenecen a distintos sectores económicos ok y acá podemos ver de que este bloque de empresas y este bloque de empresas son acciones es decir instrumentos este de renta variable y los tres restantes no y los tres restantes son bonos corporativos son bonos corporativos es decir estamos hablando de instrumentos este de renta fija de rentaje entonces aquí solamente tengo lo que concierne la empresa y el tipo de instrumento entonces la idea es poder obtener información información ok de los distintos instrumentos y aquí tenemos una estructura estructura de tiempo que va desde el cierre de enero de 2020 hasta bueno yo lo tengo hasta el último día útil ya o sea ayer de de mayo sí y muy bien para aquellos instrumentos de renta variable de renta cuáles son los que tengo pues aquí las que tengo en el nombre de la cabecera en esos son esos son esos son los precios los precios y similar análisis y similar horizonte de tiempo también tengo para el instrumento de renta fija para el mismo bloque temporal no creo que son seiscientos cincuenta datos para atrás seiscientos cincuenta meses para atrás tres instrumentos también ahora porque estoy cogiendo un modelo si chiquito vamos a de cuatro activos de renta variable y tres instrumentos de renta fija y la idea es que bueno la idea es que pueda hacer la idea es que ustedes puedan ver cómo es la aplicación en sí porque si involucro 20 activos 30 activos 40 activos como que la máquina ya no me va a poder ayudar para poder hacer la relación dentro de los 60 minutos entonces lo que hemos hecho es poder tener acá esta estructura de precios no para activos de renta fija y de renta variable pues aquí tenemos estos esta información ya un poco llamadas de este trabajado poco más trabajado aquí tenemos una tabla dinámica en la cual yo tengo aquí yo tengo acá una línea de una línea de tiempo ok y aquí tengo las cotizaciones las cotizaciones de los activos de renta variable yo le doy acá instrumentos de renta fija y aquí tengo otras cotizaciones entonces la idea es acá es poder verlos que ustedes a este bueno como se dice en estadística ustedes puedan ver las series en niveles y en niveles pero cuando yo voy a proceder a optimizar un portafolio si bien es cierto las cotizaciones en niveles son muy útiles lo que yo debería ver es ya las variaciones la rentabilidad o sea la variación del hoy contra el ayer por decir o si no el hoy contra un mes atrás o si no el hoy comparado con similar cotización un año antes entonces esa es esa esa diferenciación o sea esa es el delta lo que hace es poder brindarme este siguiente cuadro en el cual yo tengo acá la volatilidad la volatil o la variación de un mes ok de los instrumentos de renta variable bien aquí la escala va desde negativo 60 hasta positivo en 100 instrumentos de renta variable yo acá selecciono también otra parte instrumentos de renta fija y acá la la escala cambia de menos 15 hasta 20 y miren esta volatilidad menor comparada con esta otra lo que va desde menos 60 hasta 100 cambio renta fija vamos hablando de esta volatilidad como que es más chica es más chica la volatilidad lo cual me da una este a ver lo cual me da una cierta este una cierta idea no de que de que la estabilidad o la volatilidad los instrumentos de renta fija son más controlados son menos abruptos no o sea no da tantos saltos y esa es la idea de poder un poco distribuir no entre la seguridad que me da los instrumentos de renta fija no la varianza o sea la el factor riesgo contra y el motor de rentabilidad que me pueda dar los instrumentos de renta variable no ahí está entonces ahí podemos que toda la idea es combinar estos dos elementos la seguridad que me dan los bonos corporativos con la renta fija contra la rentabilidad que me dan los instrumentos de renta variable entonces es ahí donde nosotros ya pasamos a lo que a lo que podríamos determinar como un modelo de optimización un modelo de optimización aquí la idea es poder distribuir no este vamos a ver acá la idea es poder acá yo acá he hecho una ya este al interno he hecho unas este unos ajustes no en la cual yo puedo ver aquí los instrumentos de renta fija y los instrumentos de renta variable y aquí tengo lo que es la el promedio y la desviación está acá tengo esta información vamos un poco acá estructurarla para para cuando nosotros podamos elaborar este nuestro cuadro lo tengamos lo tengamos más en línea así aquí vamos a dar un poco de diseño y eso sería este tabular creo que es cambia con la nota tabular debería cambiar entonces ahí está ahí lo tenemos igual tenemos instrumentos todo este bloque instrumentos de renta fija y todo este espacio son los instrumentos de renta variable miren acá chicos esta volatilidad pero pero esta pero esta rentabilidad de los instrumentos de renta fija y la rentabilidad de los instrumentos de renta variable eso es lo bueno ahora lo peligroso no lo malo sino un poco lo rigoso es aquí la desviación estándar de los instrumentos de renta fija y también la desviación estándar de los instrumentos de renta variable ahí tenemos esta esta relación no aquí tenemos ya esta parte de cómo nosotros podemos identificar este estabilidad no riesgo minimizar varianza comparado con rentabilidad que es la maximización de la de la de rendimiento entonces si bien es cierto acá tenemos la relación de instrumentos financieros un portafolio lo que me dice es que yo tengo que distribuirlos vamos a ver acá acá unas cuantas columnas en las cuales estamos aún modelando lo que es este 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 ejercicio que sería los pesos individuales iguales de que vamos a vamos a ver aquí y acá tenemos dos vamos a ver dos este dos situaciones este es un portafolio de un portafolio portafolio actual y acá sería el portafolio optimizado ahí tenemos está tenemos está como que podemos acá tenemos una este una un espacio en el cual nosotros tenemos que colocar cuál es el peso no o sea cuánto cuánto le doy a a cada uno de los instrumentos vamos a ver aquí cuánto le voy a dar a cada uno de los instrumentos vamos a ver vamos a hacer acá este detallito que voy a asumir ok voy a asumir que acos que a esta entidad le voy a dar por decir el 20 por ciento no se va a todo porcentaje en todo este todo este espacio vamos a llevarlo a porcentaje vamos a darle un 15 por ciento vamos a darle acá un 4 por ciento para con 11 por ciento por acá un 3 por ciento y yo 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 sé por teoría que el peso o sea la suma de los pesos debe dar 100 por ciento que participa o sea sería acá total vamos a ver que sería más y darle acá este formato más suma y en todo ese espacio que está entonces vamos al 53 por ciento vamos a darle acá 23 por ciento vamos a darle un 14 por ciento 24 por ciento de aquí yo llego al 100 por ciento ok aquí tengo esta información y aquí yo tengo que determinar los pesos óptimos eso lo vamos a hacer ahora con nuestro ejercicio con la aplicación de resimulados vamos a todavía por el momento vamos a copiarlo copiar y pegarlo como valor por el momento qué más tenemos como información o sea yo sé que el peso es de 100% la suma de todos los pesos me da 100% sí vamos a poner acá algunos resta algunas restricciones algunas restricciones restricciones que es lo que me pide el modelo de optimización que el peso individual o sea el peso de cada uno que el máximo sea por decir haber un 25% sí 25% bueno acá este bloque de restricciones y que por este y que por un tema ya de lineamientos lineamientos de lo que es la gestión de activos y pasivos o la gestión de portafolios que lo máximo que me pide o sea que la renta fija no tenga una composición como mínima no por decir de un 70% un 70% entonces yo quiero ver acá cuánto es lo que lo que yo tengo acá dentro de renta fija renta fija vamos a tomar todo el espacio todo el tema de renta fija es este espacio no si este es renta fija entonces bajo esta estructura bajo esta estructura vamos a ver bajo la composición actual yo solamente tengo un 39% en renta fija vamos a ver entonces cuánto es en renta variable renta variable es la diferencia no pero vamos a vamos a a este a a verificar renta variable sería este espacio de acá hasta ahí renta variable tengo 61 el total me da 100% el total me da 100% voy a hacer copiar y pegar para ese espacio para lo que es lo optimizado entonces aquí se ve claramente que si yo estoy tratando de optimizar el portafolio estoy incumpliendo un mandato de lo que es la política de gestión de inversión estoy solamente al 39% mientras que el documento me dice que debo debo tener una posición mínima de 70% así que hasta ahí estoy incumpliendo voy a guardar lo que he avanzado entonces yo voy a en este momento voy a generar un tema de rentabilidad rentabilidad vamos a ir todavía por este primer momento la rentabilidad como como logro la rentabilidad pues es simplemente a ver acá acá tengo una una parte metodológica en la cual me voy a apoyar en esta hojita en la cual yo yo sigo usualmente este modelo ¿no? encontrando la mini la media y la varianza de un portafolio ok aquí tenemos el retorno medio el retorno medio ¿no? tiene una una estructura ¿no? que es el peso sub 1 ¿no? el x sub 1 ¿no? por el mu sub 1 o sea por la rentabilidad promedio del activo más el peso o sea la asignación del activo número 2 por la rentabilidad del activo número 2 y así sucesivamente hasta el peso para el activo N por la rentabilidad del activo N ¿no? entonces regresando a nuestro modelo aquí aquí yo tengo los pesos ¿cierto? y aquí yo tengo las rentabilidades ¿no? así que la rentabilidad no es más que la suma eh producto entonces acá suma producto del promedio de la rentabilidad o sea del promedio de la rentabilidad no doy coma y la otra matriz que le doy es este espacio ahí va ya tengo ahí mi rentabilidad mi rentabilidad siguiendo mi modelo siguiendo mi modelo entonces vamos a copiar y pegar acá y vamos a verificar si es cierto esta parte o no la rentabilidad del activo eh la rentabilidad del portafolio optimizado y aquí se ha movido si bien es cierto este bloque de acá que son los pesos está bien yo volteo acá la otra matriz debería jalar la pared porque la fórmula me dice que es el promedio ¿no? por el peso más el otro promedio por su respectivo peso ahí va y bien es cierto que tenemos esta información vamos a dar acá un poco de de colores un poco de colores para que cuando yo haga esta optimización ustedes puedan ver el cambio por aquí esto y aquí yo tengo este espacio de la de lo que es la renta fija en amarillo y acá la rentabilidad la voy a poner en otro color entonces aquí lo voy a poner en otro color voy guardando que he avanzado y listo acá tenemos un modelo todavía a la mitad ¿sí? porque solamente tenemos hasta el momento la rentabilidad la rentabilidad tenemos que poner acá también el riesgo el riesgo y el riesgo ¿cómo se calcula? vamos a ver vamos a ver ¿cómo se calcula el riesgo? vamos a la metodología aquí la varianza la varianza no es más que el peso ¿cierto? el peso el x1 ¿no? o sea el peso 1 por el sigma o sea la varianza del x la varianza del activo número 1 o sea este es una este es un vector un vector seguido de el peso del activo número 2 ¿cierto? por su respectiva varianza ¿sí? y así termino este primer corchete luego de ello viene una P y la P no es más que una matriz de correlaciones no es una no es más que una matriz de correlaciones y luego de ello viene el segundo el otro corchete pero con una T de transpuesta ¿no? lo cual me hace la misma este especificación el peso del activo número 1 multiplicado por la desviación estándar del activo número 1 seguido de el peso del activo número 2 por la desviación estándar del activo número 2 y así sucesivamente hasta el peso del activo número N multiplicado por la varianza lo que es la desviación estándar del activo número N entonces acá bien es cierto lo tenemos a manera de una ecuación de comportamiento pues vamos nosotros a construirlo aquí tenemos lo que lo útil para poder construir los este la rentabilidad así y vamos a ver acá pesos individual pesos por sigma como como me dice por S vamos a poner S acá sería el sigma cambiamos acá 5 listo ahora ¿cuál es la fórmula? recordemos es más el peso cierto del activo número 1 por el la desviación estándar vamos a poner acá y esta es la E4 sí la E4 ahí va listo ahí lo tenemos sí entonces ahí lo bajamos control C y acá lo bajamos y acá yo pego lo que significa la fórmula sí así que vamos a ver si está esto bien antes de ver especificado a veces pasa vamos a ver acá esto lo voy a chicar vamos a seguir la fórmula vamos a rastrear la fórmula rastreo está bien rastreo está bien ¿no? H contra E o sea peso contra deviación estándar ahí lo tenemos ¿sí? ahí lo tenemos entonces esto me da pie a que yo ya pueda construir ¿no? una un indicador o un este yo pueda pedir un solo indicador de riesgo para el portafolio actual entonces ¿qué es lo que? yo necesito acá una matriz de uno por uno yo necesito acá una matriz de uno por uno y entonces para poder hacer esta multiplicación ¿cierto? de esta primera matriz ¿cierto? para luego tener un después multiplicarla por otra segunda matriz que es la matriz de correlaciones y para luego multiplicarla por otra matriz que me da la transpuesta de esta de este vector ¿no? pues lo que yo tengo en primer lugar tengo que tener la matriz de correlaciones ¿no? y en segundo lugar me da pie a pensar desde ya que tengo que trabajar con una función propia del X en lo que es la multiplicación este de matrices ¿no? la multiplicación de matrices entonces ¿cómo hallamos la matriz de correlaciones? vamos a un poco a obtener un poco de información vamos a obtener un poco de información tengo que tener la matriz de correlaciones en función a esta forma de trabajo ¿sí? a esta forma de trabajo así que vamos a construir nuestra matriz de correlaciones no creo que la tenga acá a ver la tengo aquí no la tengo aquí renta fija renta variable ya pero esta tabla me puede hacer vamos a utilizarla ¿sí? voy a generar una tabla ¿ok? la idea es poder tener una estructura ¿no? de variaciones ¿qué pasó? ok me pide una matriz está acá las variaciones esta es la variación ¿cierto? ahí va listo lo voy aceptando y ya y me va a dar una yo necesito tener la fecha ¿ok? ¿qué más necesito tener? pasó acá la fecha el valor ok el valor el tipo de instrumento así es el tipo de instrumento y también la empresa así tengo tengo acá mi matriz de correo bueno mi matriz en la cual me va a servir para obtener mi matriz de correlación vamos a achicar acá está ocupando mucho espacio se trago acá voy a achicar acá listo yo tengo acá la estructura a nivel de años pero yo la necesito a nivel de año y mes necesito sacar de esta forma necesito ubicarme dentro de lo que es los años y le voy a decir analizar tabla y que me cree el grupo pero en función a año y mes año y mes y mes ahí lo tengo ¿sí? este pero para generar una matriz yo no necesito la continuidad de los valores no necesito el total de renta fija y tampoco el total de renta variable y menos el total general así que voy a sacar los totales ¿sí? total general los desactivo ¿ok? y en lo que es tipo de instrumento los voy a también los voy a eliminar voy a eliminar sus respectivos totales tipo de instrumento y configuración y le y ninguno le doy ok listo ahora si lo tengo ya tengo esta estructura ah pero acá tengo año y abajo tengo los meses después tengo el año y después tengo los meses no yo tengo que tener la serie continua entonces esto lo genero como tabla tabular creo que es ahí está ahí lo tengo ¿sí? ahí lo tengo ¿sí? ¿verdad? y los años lo tengo ya con total no lo necesito los años entonces le voy a la tabla aquí también lo voy y años años acá está le doy ninguno y acá tengo la continuidad la continuidad y esto se llama matriz de a ver correlación sí correlación listo para poder sacarlo de aquí para poder hacerlo más vistoso yo usualmente le quito la está acá le clic está a ver ¿esto cómo se explica? esto es high listo entonces yo tengo acá instrumentos de renta fija y después de renta variable quiero ver mi modelo igualmente lo tengo así primero son los instrumentos de renta fija y después son los instrumentos de renta variable ok entonces me voy a mi matriz de correlación estos son valores que usualmente yo bueno yo sé que están en función a inicio formato porcentaje entonces lo que yo necesito sacar aquí espero que me dé el excel espero que me dé el excel es ir a mí a una herramienta propia del excel todavía propia del excel en la cual me voy a buscar datos análisis de datos es ahí y le voy a pedir a este análisis de datos o es coeficiente de correlación aceptar y me pide lo que es el espacio de trabajo ¿sabes? ¿cuáles son los activos que yo quiero correlacionar quiero que me saque la matriz de correlación estos son los activos entonces el rango está en columna y que en la primera en el primer rótulo está la cabeza y que los resultados me los pinte bueno que me los dé al costado ¿sí? al costado aquí es más que luego aceptar y ahí tengo mi matriz de correlación ¿sí? ya tengo mi matriz de correlación estas empresas ¿cierto? contra estas empresas ¿cierto? y en la parte media tengo los factores los niveles de correlación ¿sí? entonces yo necesito completar estos espacios vacíos ¿sí? control C y los voy a completar a manera de porque solamente tengo la base inferior ¿sí? ¿cómo estamos haciendo? acá nos vamos a especial transponer valor listo lo copio y lo voy a pegar aquí para completar mi matriz pegado especial y acá le doy valor y saltar blancos vamos listo ahí tenemos aquí tenemos nuestra matriz de correlaciones donde lo tenemos tiene correlaciones la tenemos en nuestra hoja de correlaciones nuestra hoja de correlaciones ya voy a dar un colorcito distinto listo entonces vamos a determinar bueno vamos a determinar lo que es el factor riesgo el factor riesgo así que vamos con nuestra nuestra fórmula M MUL ¿cierto? M MUL entro a la fórmula ok entro a la fórmula transponer transponer abro mi paréntesis ok esta no este no este de acá actual para riesgo transponer este vector cierro que me multiplique a otra matriz al interno otra matriz entro a esta submatriz ok estoy acá entro a esta submatriz bueno para acá y me pide la primera matriz y cuál es la primera matriz pues aquella que está en la hoja de correlaciones ahí va y me pide la segunda matriz la segunda matriz es más que esta otra pero no transpuesta no simplemente así a nivel de color de color cierro y acero pero acá lo que hemos hecho es poder multiplicar el peso por sigma cierto luego hemos hecho una este lo hemos multiplicado por una por la matriz de correlaciones y luego de nuevo peso por sigma o sea al interno tenemos sigma sigma o sea tenemos la varianza la varianza entonces pero este el riesgo es simplemente sigma entonces hay que hay que sacarle sacarle la raíz la raíz y acá le pongo raíz raíz listo 20 ahí tengo mi volatilidad o mi riesgo 7 puntos casi 7 puntos de riesgo así que pero lo que voy a hacer es acá es fijar las correlaciones 4 o sea la matriz de correlación y simplemente cojo y lo cojo al costado aquí no tengo valores porque todavía no he hecho esta optimización esta optimización por este sigma que está acá sería E E4 entonces pego todo lo que es este espacio en el tema form ahí lo tenemos voy guardando lo que he avanzado entonces con esta con este modelo ya entonces yo ya puedo determinar rentabilidad y riesgo sí entonces pero la idea es esto es esto es esto es lo que tengo que yo maximizar 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 la rentabilidad en tanto de riesgo lo tengo que minimizar minimizar ¿no? entonces lo que usualmente se hace es poder generar un ratio de Sharpe denominado Sharpe ¿no? que me combine ¿no? que me combine este los dos los dos este bueno los dos criterios ¿no? maximizar y minimizar ¿no? lo que hago es simplemente es bueno al interno yo sé que hay una rentabilidad libre de riesgo RF vamos a asumir que es un 5% estoy asumiendo ¿eh? 5% y el ratio de Sharpe no es más que la rentabilidad del portafolio ¿cierto? menos abro mis paréntesis esta rentabilidad libre de riesgo anualizada pero dividida entre 12 ¿cierto? cierro ¿cierto? partido no dividido entre el factor de riesgo entre y esto es en veces ¿qué me quiere decir esto? que por una unidad de riesgo yo obtengo 0,10 unidades de rentabilidad 0,10 unidades de rentabilidad y esto lo voy a poner aquí como que en amarillo en azul esa sería la forma en la cual el modelo está estructurado ¿cierto? entonces ¿qué es lo que viene? lo que viene es poder utilizar ReSimulator para poder hacer que este peso óptimo perdón que esta esto esta columna de los pesos de los pesos sea tal que me maximice el criterio de Sharp el criterio de Sharp esa es la idea entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a un poco entrar al detalle de lo que es el ReSimulator ¿sí? vamos a entrar a nuestro ReSimulator ¿ok? y vamos a darle un perfil de trabajo un perfil de trabajo nuevo y voy a decir acá optimización optimización estática vamos a ver si podemos hacerlo estática mil simulaciones y con un bueno el número de pruebas el número de interacciones que me va a generar este va a ser voy a decirle que sea a nivel de mil que las correlaciones se me activen ¿ok? y que el valor semilla o sea el valor inicial en el cual genera las iteraciones al interno de este de ReSimulator sea tal que sea sea uno dos tres cuatro ¿sí? este es un valor auditable entonces justamente el próximo de esto tiene un bloque un módulo que es de optimización de optimización vamos a este bloque de optimización y acá me dice me pregunta pero primero tenemos acá la estructura de correr optimización eso va a ser al final primero tenemos que darle los inputs ¿no? me pregunta ¿cuál es la celda objetivo? ¿cuál es la celda objetivo? pues yo sé que lo que tengo que maximizar es el ratio de Shar y el ratio de Shar ya me ya me hace un mix o una combinación entre maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo ¿sí? entonces Shar me da control sobre estas dos variables ¿sí? el ratio de Shar ¿listo? y lo que quiero es maximizar o minimizar me hace la consulta pues maximizo luego de ello seguimos dentro del módulo de correr optimización me hace la pregunta este ¿cuáles son las variables de decisión? ¿no? pues las variables de decisión nombre de la variable de decisión ¿qué pasó? el nombre es este de aquí esa es la variable de decisión ¿ok? y aquí me da aquí me me pide ¿no? que le diga ¿cuál es el tipo de decisión? quieres que sea continua ¿no? o sea que vaya de un límite inferior a un límite superior ¿no? para este caso yo le he dicho que vaya desde 0 hasta 0,25 ¿no? puede ser también una variable entera o sea 1, 2, 3, 4 entero ¿no? o puede ser binario o 0 o 1 ¿va o no va? ¿sí? o no va pero como estamos hablando de pesos ¿no? o sea estamos hablando de una participación de de una empresa o de un tipo de instrumento dentro de un total entonces yo le voy a decir que sea una una variable de tipo continuo que vaya como mínimo 0 y como máximo 0,25 ok ¿ahí va? no ¿y qué dice acá? no, esa mesa esa mesa no, esa mesa ya es acá acá aquí esta es esta es acá está optimización decisión cofide nombre de la variable que es cofide para este caso ¿cierto? que vaya entre 0 y 0,25 yo ubico en otro lugar listo ahí va listo y lo tenemos acá pintado entonces lo que yo si yo tuviese acá felizmente acá tengo solamente ¿cuántos tengo? 8 creo pocos instrumentos ¿sí? pero si yo tuviese muchos yo lo que tendría que hacer es copiar y arrastrar y pegar todos estos y pegar y me va a pegar los criterios ¿no? que yo tengo que optimizar ¿sí? ok chicos es por si acaso es copiar y pegar pero bajo la la estructura la edición de ReSimulator no es Control-C no es Control-V ¿no? esa es la forma en la cual nosotros tenemos que trabajar entonces ya tengo a ver vamos a ver ya tengo la variable objetivo que es Sharp ya tengo la variable de decisión que son los pesos ¿ok? y la restricción ¿cuál es la restricción que yo tengo que tener? ok yo tengo que asegurarme que la suma la suma de los activos vamos a ir acá que la suma de los activos ¿no? sea invertidos o sea que la totalidad sea invertida restricción que ese valor sea igual a 100% o 1 ok listo esa es una esa es una como podemos decir que es una restricción global luego de ello yo voy a agregar otra segunda restricción en la cual yo le estoy diciendo que ya es por un tema este propio del fondo que estamos administrando ¿sí? a manera de ejemplo que la celda esta celda acá que la celda de renta fija que sale 0.39 ¿no? sea igual a o sea perdón sea mayor o igual a lo que me pide lo que me dice mi documento normativo 70% acepto ok listo con eso cierro entonces ¿qué es lo que viene? ahora sí voy a poder correr un modelo de optimización modelo de optimización acá tengo como que una pantalla resumen en la cual me está verificando ¿no? que la celda objetivo es la i21 que es el ratio de shard que la forma en la cual yo voy a optimizar es a través de una optimización estática viene que tenemos también la dinámica la estocástica que las restricciones son aquellas que el total de recursos deben ser invertidos 100% y la segunda restricción que la que la posición ¿no? en renta en renta fija es mayor o igual a 70 ¿sí? eso ya viene ya desde los documentos que uno al interno maneja cada cada comité de inversión y la variable de decisión es que cada una de las variables ¿no? se ubiquen entre 0 y 0.25 listo confirmado ello vamos a ver que vamos a ver que ya debería estar optimizando miren acá ya se están moviendo los números ¿sí? aquí ya se están moviendo los números ya reciculento está entrando a tallar ¿sí? me está dando una bueno está al interno está calculando los pesos óptimos que me dan como resultado maximizar el ratio de Sharps ¿sí? considerando las restricciones ¿no? como renta como renta fija menor mayor o igual a 70% y ahí es donde ya está trabajando nuestra herramienta de resimulación ¿sí? ahí está trabajando me está definiendo los pesos óptimos vamos a esperar que trabaje me tiene que haber una pantalla amarilla que es esa la que vemos en pantalla ¿no? y bueno acá podemos leerlo ¿no? es bastante extenso este resumen ¿no? pero nosotros simplemente vamos a darle que reemplace los valores que identificó que los reemplace ¿sí? y acá tenemos la estructura óptima tenemos la estructura óptima miren cuánto me dio cumplo con el mandato 30% en renta fija ¿no? y la rentabilidad que obtengo es 0,7 el riesgo es 0,3% o sea bajo en rentabilidad pero el riesgo también cae ¿no? y que el ratio de Sharpe es 0,1 ¿no? entonces este el hecho de que yo ya cumpla con el mandato ¿no? ya me supera problemas de auditoría ya me ya me supera problemas de una gestión adecuada ¿no? del marco legal o del marco en el cual está se está manejando el fondo de inversión ¿no? porque aquí en esta primera situación con estos pesos estoy incumpliendo estoy incumpliendo el mandato estoy como que estoy desobedeciendo ¿no? pero si yo ya lo optimizo miren chicos o sea yo ya tengo similar bueno mejor en Sharpe ¿sí? que es lo que usualmente se utiliza como un indicador de desempeño de los de los portafolios man ¿sí? entonces esta es una forma en la cual se utiliza en la vida diaria en el día a día de las entidades ¿no? que manejan excedentes financieros ¿ok? para poder distribuirlos a lo largo de lo que el mercado le ofrece y en lo más lo que le ofrece son activos de renta fija y también instrumentos de renta variable ¿no? esa es la parte de una este de una optimización de tipo estática ¿no? no sé chicos ¿tienen alguna duda alguna pregunta hasta el momento ¿no? si me da el tiempo si me va el tiempo faltan 10 minutos ¿no? hola Julio ¿no se dice si podemos abrir un poco los micrófonos para poder tener el feedback de los de los participantes? claro claro que sí Julio ¿cómo vas? te voy a acompañar yo con las preguntas tenemos varias preguntas por parte de los asistentes entonces te las voy a leer por acá la primera pregunta dicen el problema de la autocorrelación de los errores de los residuos se minimiza con la teoría del portafolio ¿sería bueno hacer un modelo con las series transformadas e incluirla en este modelo de portafolio ¿hablo tanto para la renta fija y renta variable? sí claro claro que sí este ese problema de autocorrelación es bastante este bueno se da también ¿no? se da mucho dentro de lo que son los que manejan los fondos ¿sí? es cierto podemos haberlo trabajado de una forma mucho más fina mucho más fina mucho más detallada y el tema de este de siempre prever es cierto de que los activos o sea siempre aprovechar los momentos en los cuales los activos o sea para este caso son 10 activos aprovechar la ola ¿cierto? o sea un factor ¿no? o sea algo que los correlaciona para poder tomar posición y poder generar rentabilidad y en los momentos complicados en los momentos turbios sí podemos este un poco aprovechar lo que significa ya este los los contrastes este o sea la relación inversa que puedan tener entre cada uno de ellos ¿no? entonces así este de manera teórica porque no lo he llevado a la práctica en momentos complicados hay que emigrar a renta este a renta fija ¿no? y los momentos de auge o de bonanza económica hay que hay que hay que reestructurar el portafolio hacia activos este de renta de renta variable ese es el el uso y que para eso están también los lineamientos que te den esa flexibilidad ¿no? para poder hacer esos cambios en el día a día ya cuando estás en la negociación ¿no? de los activos para poder aprovechar los momentos ¿no? y de manera ya un poco ya aplicada los mejores momentos para poder hacer estos intercambios de activos financieros este o esta recomposición así lo que yo he podido ver he podido conversar con gente también este de la de otros este de otros países pues usualmente estamos hablando de este intervalo de tiempo entre las diez y once y media de la mañana esos son los mejores momentos o sea el intraday también te marca te marca una pauta listo muchas gracias antes de continuar con la siguiente pregunta quería mencionarles que en este momento vamos a activar una encuesta para que por favor ustedes nos ayuden diligenciando la encuesta para ver un poco las perspectivas que tienen sobre futuros entrenamientos bueno diferentes preguntas entonces Lisa por favor podríamos iniciar la encuesta y mientras tanto te voy a leer la segunda pregunta dicen los rendimientos de los títulos de renta fija están calculados a partir de las variaciones de las tasas no no los activos de renta fija están calculados a nivel del precio de cierre de cada uno de ellos del precio de cierre de cada uno de ellos este bueno y cómo es que se calculan estos precios o sea el precio de cierre porque tenemos el servicio de una valorizadora de instrumentos de renta fija y de renta variable bueno los de renta variable justamente lo vemos en las bolsas en tanto los de renta variable los de renta fija pues te dan el tema de lo que es el pago de cupones ¿cierto? dividido entre uno más la tasa la tasa de descuento la tasa de descuento puede ser a un día dos días tres días cuatro días eso ya es lo que me marca ese numerador contra ese denominador ya me marca el precio final pero no es solamente una tasa lo que se hace es poder ver en el mercado secundario se miden las tasas en las cuales ya se cierran las operaciones a qué tasa se cerró tal activo o cuáles son las puntas que me da Bloomberg o cuáles son y cuando estamos viendo instrumentos de renta fija de gobierno dentro de cuáles son los cierres en el mercado de renta fija ¿no? entonces bueno acá se denomina un mercado secundario de Datatec que marca las puntas de los soberanos los precios de cierre de los soberanos y ese es el input con los cuales puedo yo ya darle precio a un instrumento de renta fija de gobierno o si no también aquellos de bueno corporativos ya sean triple A doble A o A nada más o sea no está en función solamente la tasa sino están realmente están a nivel de precios a nivel de precios ese es un trabajo un poco ya más más complejo porque detrás hay una empresa que nos da los precios de cierre con los cuales se trabaja aquí en Perú y con los cuales hacen sus precios diarios los fondos de gobierno las compañías de seguro las AFAP y probablemente también en mi historia de economía y finanzas esa es una ayuda que tenemos listo Julio perfecto hay otra pregunta y dicen esa rentabilidad libre de riesgo si bien es un supuesto uno se puede basar en qué dato para realizar ese supuesto CDT o rentabilidad de bonos o en qué se puede basar uno ya esa rentabilidad este RF la tasa libre de riesgo este usualmente se toma como este referencia yo la uso bastante la tasa de política monetaria que bueno que da cada cada banco central entiendo que son tasas anuales y esa es la que me da una una visión de cuál sería la tasa en la cual con cero riesgo yo pueda lograr una una rentabilidad porque realmente este esa es la tasa de referencia sobre la cual luego se se estructura el resto de tasa yo tomo como referencia la tasa de política monetaria aquella acá se nomina la tasa de referencia entonces esa es la que yo uso bueno ustedes siempre la van a tener a la mano porque sus entes emisores siempre la publican de lo contrario pueden pueden tomar como referencia una una tasa de overnight o de un over week como una como una como una referencia también más de mercado y que cambia todos los días cambia la tasa de política monetaria cambia mes a mes o si no los certificados de depósito también del banco central que son puntas que me da todos los días eso es lo que tomo como referencia listo perfecto muchas gracias la siguiente pregunta dice ¿por qué el índice sharp lo dividiste por 12? ah no a ver lo que hice a ver vamos a ver lo que hice fue vamos a ver F2 aquí lo que hice fue la tasa esta rentabilidad ¿no? es una una rentabilidad este mensual es una rentabilidad mensual y este RF esta es la tasa libre de riesgo es una rentabilidad anual ¿no? entonces la forma sencilla ¿no? de poder llevar una tasa anual a una tasa mensual es bueno acá lo uso dividido entre 12 ¿no? dividido entre 12 vamos a ver más abro paréntesis esta tasa cierto mensualizada menos abro el otro paréntesis esta tasa libre de riesgo que está anual la aparto en 12 cierro cierro y todo ese numerador ¿no? lo divido entre el riesgo lo divido entre riesgo es por eso que lo que lo que lo que lo divido entre 12 el RF solamente para como para estandarizar esta tasa contra esta tasa es una tasa mensual y esta es una tasa ¿no? una tasa eso es lo que hago para poder este poco estandarizar este este concepto llevar ambas tasas a un criterio mensual listo muy claro muchas gracias otra pregunta dice ¿tengo necesariamente que maximizar por el SHARP si mi tolerancia al riesgo es algo más alta ¿podría cambiarse? este si son hay indicadores ¿no? a lo largo este que ustedes pueden este lograr ¿no? está SHARP está Sortino está Trainer ¿no? hay muchos otros indicadores que nos pueden dar una pauta de cuál es la forma en la cual ustedes como gestores de portafolio puedan medir el desempeño ¿no? SHARP es el más usado es el más usado dentro del mundo teórico ¿no? este ustedes también pueden pero también la teoría te da otros otros indicadores ¿no? este alterno ¿no? está Trainer 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 está Sortino ¿no? en la cual simplemente lo que hace a ver casi todos ellos lo que hace es que en primer lugar me pone la rentabilidad como numerador ¿cierto? y en la parte del numerador lo que hacen es o le ponen el beta ¿no? o le ponen la covarianza ¿no? pero siempre me ponen un indicador este de riesgo ¿sí? así que esa relación de maximizar la rentabilidad sujeta a una minimización de riesgo eso sí es ampliamente utilizado ¿sí? sea el indicador que tú pongas a maximizar o sea tú o lo que te diga tu mandato o tu documento normativo que pongas como este criterio para minimizar ¿sí? ustedes pueden utilizar el que desee pero eso sí tienen que validarlo ¿no? tienen que contrastarlo ¿no? entre todos ellos ¿no? para poder ver cuál es el más eficiente ¿no? y si realmente este este indicador de métrica realmente te da el flujo necesario a lo largo del tiempo para la continuidad de la empresa gestora del portafolio ¿no? eso es lo importante listo muchas gracias siguen llegando preguntas por acá dicen ¿es necesario establecer límites a las variables en la pestaña de decisión? a ver a ver a ver vamos a ver yo tengo todo este bloque de información a manera de este decisión de decisión yo lo tengo sí desde cero y veinti o sea la posición mínima va a ser cero por ciento y la posición máxima va a ser veinticinco por ciento ¿no? ahora este ¿y por qué cero y veinticinco? ¿no? ¿y por qué no cero y diez? ¿y por qué no cero y diecisiete por ciento? ¿no? entonces de nuevo aquí viene también ya el documento en el cual ustedes sobre el cual se estén manejando o sea en la política de inversiones ¿no? hay empresas que no quieren este bueno no quieren exponerse mucho a una empresa ¿no? y no van más allá del ocho por ciento o del siete por ciento ¿no? dentro de su estructura de portafolio ¿no? para una para una misma este entidad ¿no? entonces esa es la idea ¿no? que nosotros podamos poner pauta ¿no? o sea no quiero exponerme mucho al riesgo de la empresa ABC no quiero exponerme mucho al riesgo de la empresa XYZ ¿no? quiero solamente exponerme hasta cierta medida ¿no? hasta cierto límite ¿no? ¿por qué? porque también tengo el resto de mercado el resto de las alternativas que cotizan en bolsa o que transan en el mercado primario o secundario para yo poder distribuir mi riesgo sectorialmente ¿no? este también a nivel de tipo de instrumento o si no también a nivel de acá no está puesto pero también lo podemos ver a nivel de clasificación de riesgo ¿no? quiero no sé riesgo cero riesgo de gobierno el 60% ¿no? también lo puedo también lo puedo este modelar ¿no? pero eso sí tiene que estar siempre dentro de los parámetros que me define la política de inversión yo lo he puesto aquí de manera discrecional estos dos valores estos valores lo he puesto de manera discrecional ahora ¿qué también se pone como restricción? la duración del portafolio ¿no? en épocas de bonanza que es que que sea largo ¿no? en épocas así este o este de a ver en épocas así este de recesión que esté corto ¿no? cosas así o sea que se mueva entre ceros entre ceros medio año y 1.5 años nada más ¿no? eso también se puede modelar pero ven pero siempre ven ahí chicos o señores siempre van a ver que hay unas pautas hay unas restricciones ¿sí? o sea yo no puedo yo no puedo este ir más allá de esos de esos este de esos lineamientos no puedo ir más allá no lo puedo romper ¿por qué? porque si no me cae auditoría y me va a decir que tengo que corregirlo en los siguientes dos meses tres meses lo que más o menos se acuerda ¿no? eso sí siempre hay que tener algunas referencias ¿no? estar siempre viendo otros portafolios para poder tener un marco mucho más amplio de cómo van ellos y cómo voy yo perfecto vale tenemos otra pregunta y dicen ¿cuál es la diferencia entre las opciones de optimización? las opciones ah ya ok listo entonces vamos a ver aquí acá yo tengo este la optimización la optimización ¿cierto? y acá yo tengo una pestañita que dice método yo tengo acá la optimización estática ¿ok? que es la que hemos hecho aquí yo tengo acá una posibilidad de darle una optimización dinámica ¿no? en la cual yo le doy movimiento ¿no? a la por decir a la rentabilidad pero le doy movimiento a la rentabilidad y me bajen como me va a dar mil escenarios de rentabilidad bueno mil escenarios de rentabilidad de la empresa uno mil escenarios de rentabilidad de la empresa dos y así mil escenarios de rentabilidad para la empresa tres y así hasta las ocho empresas entonces lo que yo voy a hacer es que me va a generar una dinámica tal ¿no? en la cual este indicador vamos a ver acá bueno el rato de sharp también va a ser cambiante va a ser cambiante acá lo tenemos acá solamente lo tengo como que de punto único ¿no? de punto único pero cuando yo ya le doy dinámica me va a generar yo lo voy a hacer a través de una simulación de monte carlo y voy a tener también mil este resultado de un ratio de sharp y ahí donde viene que yo puedo acotarlo en función a este a ver al 90% entre cuánto y cuánto se ubica sharp eso es lo que es la optimización desde la perspectiva este dinámica obtención dinámica ¿ok? pero ¿qué es lo que voy a tener? voy a tener acá que los pesos óptimos van a ser fijos van a ser fijos ¿ok? en cambio cuando yo ya tengo aquí cuando yo corro mi método a nivel de una optimización estocástica ¿ok? este este elemento de acá si acá me sale fijo acá me sale fijo la optimización estocástica me va a decir ah este punto de 20% podría estar ubicado entre estoy diciendo a manera de ejemplo entre 17 y 22 ¿no? esta otra posición de 15% que lo tengo acá como fijo para poder hacer una optimización estocástica podría estar ubicado por decir entre 14 y 19 ¿no? entonces ahí ya tengo una posibilidad o una una posibilidad de decirle al comité de inversiones o al gabinete que me está evaluando que estoy cerca que me falta poco ¿no? o sea yo tengo una un intervalo en el cual yo ya me puedo mover y ya estaría entrando a una senda de optimización para ese instrumento para el otro también estaría yo yendo ¿no? porque si yo digo yo estoy al 17% ¿no? estoy al 17% ok no llego al 20% estoy incumpliendo todavía ¿no? estoy incumpliendo todavía entonces la idea es poder tener unas bandas de referencia en la cual me diga ya estás entrando a esa senda óptima ¿no? ya te falta poco y esto lo vas a hacer en 60 días 40 días o lo que se defina ¿no? entonces esa es la un poco ya la diferencia aplicada ¿no? no mucho teórica ¿no? de lo que es la forma en la cual se optimiza un portafolio de manera de punto único que es la estática a manera dinámica ¿no? en la cual si bien es cierto replico un montón de iteraciones mil iteraciones pero al final me va a dar un peso único en tanto cuando yo lo hago desde la perspectiva estocástica me va a decir estamos cerca vas entrando ya al intervalo en el cual estás por optimizar el portafolio ¿no? y esa es la diferencia ya aplicada más allá de la parte teórica que tenemos aquí muy bien de Resimulator que nos da las pautas para poder hacer estos ejercicios bastante complicados ¿sí? Vale, Julio muchas gracias si tenemos otra pregunta y dicen es recomendable trabajar en ambos casos es decir renta fija y renta variable con precios de los activos dado que en renta fija la rentabilidad está asociada a sus tasas de interés sí sí claro yo te recomiendo que sí tengas que manejes que manejes los precios los precios de cierre usualmente se hacen los precios de cierre que es la información pública que tenemos para renta para renta variable para renta fija sí yo creo que es mucho más complicado porque este este para poder contar con los precios de cierre ¿no? de bonos ¿no? es necesario tener una suscripción ¿no? si bien es cierto la este la bueno la entidad que regula ¿no? el mercado este de capitales ¿no? usualmente te brinda un vector de precios ¿no? un vector de forma diaria ¿no? este no te da todos no te da todos entonces y tampoco tiene la continuidad del día a día como tú tienes que tener los precios del día a día ¿no? entonces este una forma mucho más este bueno una forma para poder aproximarnos a lo que sería el precio este diario para los activos de renta de renta fija es poder tener ¿sabes qué? este una curva este por a ver una curva soberana riesgo cero ¿cierto? y le sumas un spread para un triple A uno de mayor riesgo ¿no? le vas agregando otro spread ¿no? para otra curva doble A y así vas tendiendo las curvas ¿cierto? este para cada tipo de riesgo ¿no? y ese riesgo después se lo descuentas bueno y esa tasa de interés se la descuentas al flujo que te da de manera diaria de manera diaria es un proxy ¿eh? es un proxy es un trabajo bastante largo porque todos los días tendrías que construir curvas ¿no? tendrías que construir curvas y estás asumiendo ahí que el spread es constante ¿no? y eso tampoco es lo ideal ¿no? entonces este para poder hacer esos 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 cálculos de mercado ¿no? es que usualmente hay este esas plataformas que te dan este tipo de información en Perú bueno se usa mucho Bloomberg este para bueno esos son los bonos este bueno no en Perú a nivel global ¿no? se usa Bloomberg ¿no? y pero para puntualmente para el caso peruano de los bonos peruanos ¿no? este utilizamos un servicio PayPay proveedor integral de precios ¿no? que me da el día a día de los instrumentos ¿no? esa es una forma este ya este de mercado y que son los cierres de cada de cada valores cuota ¿no? pero de manera académica como te digo es construir una curva de referencia ¿no? de gobierno y a la cual le vas agregando spreads ¿no? por 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 calificación de riesgo ¿no? es una forma un poco ya más académica de poder llegar a a un próximo de cierre de mercado de instrumentos de renta fija perfecto Julio muchas gracias todavía nos quedan muchas preguntas yo no sé tú me dices si continuamos o un par un par más Andrés sí porque ya estoy ahí que sí 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 para para respetar tu tiempo y claro también el tiempo de los demás participantes también el público también tiene que estar vale te voy a hacer dos últimas preguntas bueno la primera dice Julio los precios que hablas de los bonos y que usas para el modelo ¿son precios sucios o precios limpios? no ya está descontado todo ya ya está descontado lo que vas lo que has ganado a lo largo de los días sucio entonces ya está ya generaste toda la rentabilidad a lo largo del último cupón hasta lo que vas acumulando a los siguientes días eso está descontado ya son precios ya de mercado son precios en los cuales ya tienen los precios sucios de acuerdo y tenemos otra pregunta que dice dan muchas soluciones de esquina ¿cómo podemos solucionarlo? no te escuché bien mucho André sí la siguiente pregunta es dan muchas soluciones de esquina ¿cómo podemos solucionarlo? soluciones de esquina ah acá hay mucho pauta o sea o es 25 o es 0 ¿no? acá no no los veo acá 20 25 25 está adentro no los veo como esquinas o sea que me dé la punta 0 o la punta 25 no no la veo acá no si me puede armar más contexto sobre esa última inquietud de las soluciones de esquina si me da más contexto para poder este analizarlo dicen sí que da los límites es decir o da 0 o da 25 sí a ver o da 0 acá a ver vamos a ver ah pero si me da 0 a ver si me da 0 o 25 yo veo acá 20 25 25 15 0 13 y 2 ¿no? sí tienes toda la razón es cierto tiene un sesgo bastante marcado hacia 25 y algunos para este para para 0 ¿no? sí entonces lo que se puede hacer ahí entonces es darle una posición mínima o sea una posición mayor peso individual que se mueva entre por decir entre vamos a ver acá este optimización sería eso sería decisión o sea que vaya entre 0 y 0 25 podemos decirle que vaya entre entre 3% y 20% y así evitamos las esquinas ¿no? pero ese tema ya es más este a ver o sea esos son temas un poco ya más este de estadísticos ¿no? un poco ya más así este del modelo en sí ¿no? de la formulación de sumar restar y esos esos temas ¿no? pero este pero realmente cuando uno está frente a un fondo de inversiones este lo que uno tiene que estar pendiente es lo que sucede en el mercado ¿no? del olfato del front office ¿no? está teniendo información y del sentimiento de lo que está pasando en el mercado de renta fija en el mercado de renta variable ¿qué más? en el sector económico gobierno en el sector económico energía en el sector económico alimentos ¿no? eso es lo que tiene que estar ahí este muy bien este analizado ¿no? entonces para eso tú deberías tener cierto grado de del network que tiene ¿no? este conversar con las contrapartes con las con las personas que están detrás ¿no? de las empresas ¿no? siempre hay este tipo de eventos ¿no? en los cuales están los los CEOs ¿no? o están los los gerentes generales ¿no? en los cuales las empresas son invitadas estar ahí siempre conversando coordinando viendo cuáles son los planes de inversión ¿no? cuáles son los riesgos a los cuales se está este exponiendo ¿no? y esos criterios cualitativos ¿no? que tú vas teniendo y vas este cogiendo de estas de estas reuniones pues simplemente fácilmente van a decantar en estas restricciones en estas restricciones que aquí hemos puesto dos ¿no? pueden haber más varias varias más ¿no? pero eso obedece a poder tener cierto contacto con el emisor ¿no? o cierto contacto con la autoridad reguladora ¿no? o cierto contacto con las calificadoras de riesgo ¿no? para poder tener una visión más amplia ¿no? porque el mercado es bastante duro y que realmente no te respeta mucho esto cuando o sea cuando la marea es muy alta y la ola es muy grande realmente estos criterios restrictivos o estos temas de estar muy pegado al 25 o al 0 este tú tienes que tener también un criterio este ahí de expertos ¿no? no solamente cuantitativos sino también ahí tener algunos ciertos ciertas matrices para poder gestionar el fondo de inversiones ¿sí? que ayude el modelo que estamos viendo en pantalla sí ayuda pero estar ahí con expuesto al mercado y realmente señores tener cicatrices financieras tener momentos buenos y momentos malos te da la expertise para que puedas seguir gestionando los fondos ¿sí? de acuerdo Julio Vale muchas gracias entonces bueno pues damos por finalizada la sesión no sé si quieras añadir algo más este André de verdad gracias por este por la por la hora brindada sé que me quedé corto el tema de poder este dar optimizaciones dinámicas y clave está la dinámica no sé si lo podemos dejar para futuro webcast bueno y al público de verdad gracias por por la por las inquietudes que que tienen ¿no? y entiendo que han despertado bastantes este consultas ¿no? el tema que hemos expuesto el día de hoy para mayor información respecto al software o en temas relacionados no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos arroba software guión shop punto com o visitar nuestra página web www.software guión shop punto com www.software CC por Antarctica Films Argentina